Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica decidieron suspender el cobro de ajuste por combustible en el servicio que brindan ya que el precio de los derivados del petróleo y principalmente el búnker han caído considerablemente a lo que los consumidores se manifestaron contentos con la decisión. Desde julio de 2014 los derivados del petróleo han venido a la baja nivel mundial, pero no fue hasta este año que las autoridades de la NE determinaron tomar la decisión. La ley establece que nosotros tenemos que eliminar el ajuste por combustible. A partir del día de ayer ya los cálculos se hacen bajando el ajuste por combustible de 20.55 que se manejó en el mes de enero y ya para el mes de febrero se regirá por 10.11%. ¿A la mitad? Casi a la mitad, es decir, lo que es asociado al combustible está en cero y solamente queda el componente que corresponde al deslizamiento de la moneda, que es así, mientras no haya una revaluación de la empira no se va a cambiar, es decir, que ahí se estabilizará. Ya que esta noticia trascendió hasta el viernes anterior, lo importante es que en este recibo de febrero se verá reflejada la suspensión del ajuste por combustible según autoridades de la NE. Si ahorita se va a bajar, bendito Dios y le agradezco infinitamente a Dios porque se bajó. La estatal dejará de percibir una fuerte cantidad de dinero por la suspensión momentánea del ajuste por combustible. Más o menos esa reducción de más de 10% en el ajuste por combustible representa en las finanzas del ENE como unos 120 millones de lempiras, pero yo lo veo no como que el ENE lo recibe sino que se lo ahorra el pueblo hondría. Los abonados invertirán ese dinero que antes pagaban. Porque ya eso nosotros ya no lo pagaríamos, sino que eso lo quedaría para beneficio de nuestro hogar. Hay otros que son de la opinión que hasta no ver, no creer. Porque en el último que yo tuve venía igual, habían dicho que lo iban a quitar desde diciembre creo que era y no lo habían quitado. Si esto se cumple, ¿qué le parece? Excelente, creo que es una buena noticia para comenzar el año que nos han dado. Porque ese ajuste por combustible sinceramente sí que nos tenía electrocutado. El subgerente técnico de la estatal fue claro, si el búnker sube de precio a nivel mundial se retomará el cobro de ajuste por combustible en Honduras. Para los noticieros de Televisentro es un informe de Arnold Burgos.